¿Qué es la familia que hicimos dentro del proyecto? Me exigió mucho, creo que nunca había estado en un personaje que me conocí con tanto nivel dramático y bueno, cercano hay un estreno de cine, voy a leer un par de guiones de película porque a mí me gusta mucho no dejar la parte del cine tampoco dentro de mi carrera, pero probablemente haga un proyecto de televisión pronto. Gracias. 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 Gracias.